hola amigos de contacto tv soy la doctora lucía comellas kirkerup soy internista y soy reumatóloga trabajo para varios hospitales del grupo ángeles qué te parece si hoy hablamos de osteoartrosis sabes lo que es la osteoartrosis es una enfermedad degenerativa del cartílago que quiere decir degenerativo esto es como parte del envejecimiento para fines prácticos como para que entiendas a todos nos van a salir canas en algún momento de nuestra vida bueno inclusive esto pasa este envejecimiento pasa a nivel sistémico específicamente hablando del cartílago la osteoartrosis es ese envejecimiento del cartílago es la deshidratación del mismo el cartílago es como esa almohadilla que tenemos entre dos huesitos que hace que amortigüe los golpes entre otras cosas la osteoartrosis no puede del todo prevenirse porque tarde o temprano todos en algún momento de la vida vamos a tener osteoartrosis pero lo que podemos hacer es tratar de enlentecer la progresión de la enfermedad es importante que entiendas que la osteoartrosis es sistémica qué quiere decir esto que afecta a muchas articulaciones muchas veces vas a ver a abuelitos o inclusive algún familiar directo que tenga nódulos en las manos estas tumoraciones en las partes distales de los deditos o inclusive en la parte media que a veces puede hacer que se vean deformadas estos nódulos tienen a veces un componente hereditario no quiere decir que siempre que tengas un familiar con osteoartrosis de manos tú vas a tener osteoartrosis de manos pero sí que tienes una alta predisposición a padecerlo aparte de las manos la osteoartrosis puede afectar rodillas caderas columna es importante como prevención que te mantengas en buen estado físico esto incluye que mantengas un buen peso no dejes que tengas sobrepeso recordando que un índice de masa corporal mayor a 30 ya habla de obesidad entonces cuídate con tu peso mantente con buen tono muscular eso es importantísimo porque el músculo va a hacer que disminuzca el impacto en la articulación haz natación que es un excelente ejercicio e inclusive ejercicios de estiramiento otra posibilidad que puedes hacer es tomar algunos suplementos dietéticos tales como glucosamina con rutinsulfato o cológeno hidrolizado que puede hacer que mantengas ese cartílago en mejor estado físico espero ayudarte en otra ocasión me despido por hoy y recuerda que puedes encontrarnos en www.contactotv.com.mx o nos puedes seguir en facebook en contactotv.mx o también en twitter en contactotv-mx cuídate mucho bye bye y y y y y y y